Puta que me levanté súper tarde, wey amor, estoy súper tarde para la clase Buenos días, vlog, sábado por la mañana nadie se baña porque chuparon como araña Mierda, estoy cansado, claro, está bravada en la clase, el cliente es de puta madre Buena la clase, la gente estuvo recontra pilas, hice una canción, dos canciones nuevas que tengo Que, bueno, a mí me vacilan, a la gente le pareció gustar esa, como les dije muchas veces La energía que tiene Glendel a las 9 y 45 de la mañana es impresionante hermano Impresionante, un re huevo de gente, esa clase la comencé yo con como 10 gatos y la subimos todos, ¿no? Muy buena vibra, buena onda, muy buena manera de comenzar el sábado por la mañana Pero ¿sabes cómo se va a poner mejor? Voy a ir a la tienda argentina del compadre este que tiene cacola de dieta, comida peruana, sándwiches y toda la nuez Ahorita llegamos, tres minutitos nomás, un comercial y regreso, gente Malas y buenas noticias Les acabó el inca-cola de ayer Pero, pero, siempre hay un pero Tenían concentrado de maracuyá Así que a la casa, a preparar su juguillo de maracuyá Hasta más sano que el inca-cola de dieta Vamos a ver a qué sabe Mi estimado Silly Cilantro Ha crecido un reverbauer Y todo comenzó sin la nada Ahora, ya, soy jardinero Ya está, ya Ya está nueva carrera En fin, vamos a darle un poquito de luz y sol al pobre Silly Porque está dentro de la casa y lo dejamos afuera Muy buen solano, así que se broncee un to No tengo la menor idea porque me ha dado por caminar Pero me fui caminando hasta la pollería Llevo a La Jato y quiero hacer alfajores Pero no tengo harina, ni mantequilla Así que estoy yendo hasta la tienda Comprar ni mantequilla, pero no estoy manejando Estoy tratando incluso de más acostumbrarme No usar el carro para nada los fines de semana Antes era el atleta, pero como no tengo el atleta ya Bueno, va a ser lateando, mangas Meterle, meterle Lateando, anteoje Lateando, anteoje Este secretillo es para los que viven en Estados Unidos Acá muchos bancos Te ofrecen incentivos Para que abras una cuenta A veces si depositas 500 cocos Te regalan 100 Si empujitas 1000 te regalan 200 Si pones 10.000 te regalan 500 Bla 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 Y así sucesivamente Bueno En este año no más Solo abriendo cuentas Que no me afecta el crédito Solo es moviendo plata de un lado a otro Yo he hecho más o menos 1500 cocos Y mami también se ha ganado 1500 cocos gratis Eso pasa en muchos bancos Obviamente no pasa cada rato Y no va a pasar todos los años Porque una vez que ya lo abres Ya no calificas para eso Pero siempre hay algo nuevo Así que siempre estoy chequeando eso Billete gratis, brother ¿Y para qué hacemos eso? Para viajar, ¿ves? ¿Ves? Bien, bien Dice chifa Será chifa Puta que los alfajores Debe salir un buenazo He estado cocinado toda la mañana Bah, toda la tarde en verdad Relajante Haciendo postrecillos Que no hacía hace muchísimo tiempo Como tenemos un solo carro Ustedes saben Estoy camino a recoger a mami Pero me han dado una chela Así que vamos a salir y anime ella Para irnos a una cervecería Decidimos venir Darnos una paradita Un lugar que me gusta mucho Que se llama Bloodsauce Que mami nunca ha comido Es barbecue americana Muy rico Muy rico Buenas Me arreglo a decir Que Bloodsauce Es mejor de la barbacoa Que comimos En Texas No en Austin Conmigo Esa sí fue la mejor del mundo No en Austin No en Austin No en Austin No en послед